Pero mejor es dormir, borracho sobre la arena. Que todos los sueños sueñen conmigo, pero no yo con ellos. El sol hierva sobre mis ropas, sobre mi vientre el aire y el desorden de los cabellos. El silencio que sólo el mar hace oír con sus truenos. Y las bocas que mudecen al fin, al fin dejando de escupir sus conspiraciones fonéticas. Dejar que me deje, dejar que pase el viento por las hojas que hay en mi piel. Ir cayendo en un astro que inclina su parábola sin tocar nunca el fondo del espacio. Subiendo sin moverme, esta flor que se entreabre permaneciendo quieta. Dejar dormir el tropel del requerimiento genético. Hacer de la arena mi madre. Borrar los afeites del payaso escarnecido. Derramar la injusticia sobre la arena. Dejar que su sed absorba el brebaje de la mentira. Desaparezca. No ser esqueleto. No ser nervio colgando hacia el beso del vacío. Sólo la mano de la arena. La otra mano del sol. Los besos ciegos del viento. Que la sangre en el pavimento se vuelva un paisaje al revés que nadie ve. Que no hayan esos ojos que sin ojos miran hacia adentro. Las miradas se mueran. Sólo el viento. Hamaca de arena en esta tarde sin minutos que se despedacen. Que se detenga el desfile del hombre hacia su cénit. Y que este sea el destino. Toda la consumación del albedrío que en mí ha nacido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!